Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer De la magia que tiene cantar y de ser quien quieres ser Ya no importa que pueda pasar, sino lo que tú has de hacer El color que uses al pintar, lo que pienses y el pincel Sé que existen duendes y hadas, y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quieras no Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quieras yo voy Y donde quieras yo voy Es seguro que me oíste hablar, vale más ser que tener De soñar de amor y de caer, levantarse y renacer Sé que existen duendes y hadas, y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quieras yo voy